Hoy nace otro niño en un barrio de violencia Entre pandillas y problemas de pobreza Veo día a día que aumenta la delincuencia Y una pregunta está rondando mi cabeza ¿Cuál será el futuro de los niños en mi área? Al estar creciendo entre balaceras diarias Aquí mucho joven muere en forma sanguinaria Alto a la violencia es lo que pido en mis plegarias Por el futuro de los niños en mi área Al estar creciendo entre balaceras diarias Aquí mucho joven muere en forma sanguinaria Alto a la violencia es lo que pido en mis plegarias Señor por favor del barrio toma el control Y que los niños en vez de arma sus centacos de fútbol Para ver si algún día llegan a una selección En vez de a una prisión o en vez de a un panteón Es duro escuchar que en el gueto murió un menor Por culpa de las balas que disparó otro menor Y la víctima vivía dos casas del agresor Esa es la realidad que se vive aquí en mi sector Ahí, así es el día a día Aquí en el barrio esa es la forma de vida Niños y niñas creciendo entre malicia Que Dios nos libre de una bala perdida Y ahí, ponemos día a día Para que a esto le encontremos salida Es que a diario hay problema de pandillas Por eso a Dios le pregunto en rodillas ¿Cuál será el futuro de los niños en mi área? Al estar creciendo entre balaceras diarias Aquí mucho joven muere en forma sanguinaria Alto a la violencia es lo que pido en mis plegarias Por el futuro de los niños en mi área Al estar creciendo entre balaceras diarias Aquí mucho joven muere en forma sanguinaria Alto a la violencia es lo que pido en mis plegarias Que pare la violencia es lo que yo más deseo Pero sinceramente eso duro yo lo veo Pues en barrios marginales abunda el desempleo Por eso muchos optan por el narcomenudeo Eso sigue en apogeo Y ahí nacen los enreos Peléan juntos de ventas se forman los tiroteos Digo que esto está feo La solución se ve lejos Culpe del gobierno que no escucha los consejos Eso aquí no se arregla corredadas policiales Lo que deben mejorar son las reformas sociales Deben crear un plan que ofrezca oportunidades Mándenos trabajo, no nos manden oficiales Primero conozcan nuestras necesidades Métanse en el barrio pa' que vean las realidades De cómo es que se vive en nuestras comunidades Con miles de familias pasando calamidades Tú al ser el futuro de los niños en mi área Al estar creciendo entre balaceras diarias Aquí mucho joven muere en forma sanguinaria Alto a la violencia es lo que pido en mis plegarias Por el futuro de los niños en mi área Al estar creciendo entre balaceras diarias Aquí mucho joven muere en forma sanguinaria Alto a la violencia es lo que pido en mis plegarias Amén Y quiero que sepan que yo solo soy un portavoz de la gente de los barrios Que saben de las tentaciones y las consecuencias Que conllevan vivir en zonas conflictivas Y que no quieren que sus hijos o parientes Pasen por lo mismo que ellos han pasado Lo dijo Nelson Mandela La educación es la arma más poderosa Que puedes usar para cambiar el mundo Pero recuerda que la crianza es anterior a la educación Y que un sistema injusto crea una sociedad injusta Y un uantiris Y un uantiris Y un uantiris